y que hay amigos de youtube como están les habla twitterblu6464 y en esta ocasión les traigo un anuncio importante onda nocturna intermedio está disponible a partir del día de hoy y vamos a ver qué recompensas obtendremos por cada rango que vayamos subiendo en esta onda nocturna en el primer nivel nos darán respeto de intermedio en el segundo nos darán endo en el tercero dos ranuras de arma las cual están bastante bien nos darán emblema de onda nocturna nos darán un catalizador orokin en el nivel 6 nos darán respeto intermedio en el nivel 7 nos darán reactor orokin nos darán sello onda nocturna en el nivel 8 en el nivel 9 nos darán una ranura de warframe la cual está bastante bien ahorita para los que no han podido reclamar a la voz o algún otro warframe de la fundición también nos darán un mod agritado para la kitga nos volverán a dar más respeto cuba que tampoco está nada mal un diseño para el que drive nos darán un mod para la vulcar nos darán potenciador de créditos hasta el nivel 15 nos volverán a dar respeto un adaptador exilus de arma el cual también está bastante bien nos darán efímero de esporas este efímero ya lo habían dado anteriormente más cuba nos darán un mod para la cuantamuta lítica más respeto nos darán esta escultura ayatán emacara que es una escultura nueva que han añadido y que se ha obtenido en el evento del veneno de orphex nos darán la animación el aullido de lobo más respeto nos darán hombrera protosomida esta hombrera ya la habían dado anteriormente cuando salió onda nocturna de el emisario nos darán tres formas que tampoco están nada mal pero esto será hasta el rango 26 o nivel 26 de esta onda nocturna nos darán gracia arcana bueno este mod prácticamente casi siempre te lo dan en las ondas nocturnas y actualmente lo podremos conseguir si más no recuerdo en el evento del veneno de orphex nos darán colección operador del emisario este también ya lo habían dado cuando salió onda inter onda nocturna de el emisario nos darán forma umbra y rango 30 o nivel 30 o forma umbra estas no están nada mal y prácticamente viene siendo el premio grande de esta onda nocturna intermedia y para esta semana los desafíos que tendremos que completar será realizar 150 saltos bala bastante fácil abrir tres reliquias la verdad también están bastante fácil completar tres misiones de captura una sugerencia que yo les puedo hacer aquí es si hay este tres misiones para abrir reliquias que sean de captura pues prácticamente se harán estos dos de una sola vez completar cinco contratos distintos en las llanuras de idolon no es cosa del otro mundo se pueden acompletar ahorita que está lo de el evento de los ghouls pues ahí lo podemos hacer atrapar seis peces raros en las llanuras de idolon este para mucha gente se le complica y si quieren que suba un video acerca de la pesca en las llanuras de idolon háganmelo saber en los comentarios saqueador de bóvedas completa un contrato de la bóveda de aislamiento en deimos la verdad este está también bastante fácil simplemente es ir a deimos hablar con madre y seleccionar el contrato de bóvedas de aislamiento eliminador silencioso completa una misión de exterminio con tan solo enemigos de nivel 30 o superior sin activar alarmas este está bastante bueno y también está bastante sencillo simplemente puedes ir con un lucky prime una ibara prime o cualquier warframe que se pueda hacer invisible y yo te recomiendo la misión que aparece en el vacío y por último matar a 100 eximos este prácticamente donde salgan enemigos eximos hay que matar bastantes y como pueden ver aquí están todas las ondas nocturnas en las que he participado y pues hasta aquí el vídeo de hoy se despide su amigo twisterblue6464 y pues vamos a darle a estos desafíos porque yo necesito principalmente estas ranuras ya que tengo bastantes armas en la fundición ta ta lovelies nos seguimos viendo hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima